Una mujer muere cada 10 minutos víctima de violencia ejercida por su pareja o integrantes de su familia. Esto de acuerdo con datos recabados por la ONU. Hoy, en el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, conversamos con varias de ellas, mujeres jóvenes, adultas mayores, incluso mujeres que marcharon junto a sus hijas, para conocer qué es lo que esperan de este nuevo gobierno y, sobre todo, qué ven de la violencia que se comete contra las mujeres todos los días acá en México. ¡Vamos con todo! Primero, es importante, Dulce, saber que el 25 de noviembre de 1999 fue declarado como el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. En Latinoamérica se realiza en conmemoración a las hermanas Minerva, María Teresa y Patricia Mirabal, de República Dominicana, quienes fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Trujillo, de que eran opositoras. Este lunes 25 de noviembre se registraron diversas manifestaciones en México, entre ellas en calles de Chiapas, Chihuahua, Tamaulipas y Yucatán. En Pachuca y Hidalgo se canceló una protesta por considerar que no existían garantías de protección para las manifestantes. Esto lo informó la colectiva Mercadita a las Insurgentes. En la Ciudad de México, desde donde transmitimos, las contingentes partieron de la glorieta de las mujeres que luchan hacia el Zócalo. Entre las manifestantes, pues encontramos a niñas, adultas mayores, muchas con pancartas de color morado y verde. Algunas protestaron para exigir justicia por casos de feminicidio, desapariciones, violencia sexual y otros tipos de violencia. El lugar del que partió las protestas aquí en la Ciudad de México es significativo. Porque desde el 25 de septiembre del 2021, un grupo de feministas colocó en la que era la glorieta de Colón, que para ese entonces ya llevaba casi un año sin la estatua de Colón, colocaron estas mujeres una figura de madera de una mujer con el puño izquierdo en alto en señal de protesta. Conforme pasaron los meses, la idea fue respaldada por mamás que luchan por justicia para sus hijas víctimas de diferentes violencias, como feminicidios, desapariciones. También fue respaldada esta idea por mujeres que han sufrido violencia vicaria, sobrevivientes de ataques con ácido, pero también por grupos de mujeres indígenas y defensoras del medio ambiente. Bueno, ellas en el 2021 acordonaron los jardines con un tendedero de denuncias, además de escribir en las vallas metálicas que todavía protegían el basamento de la que era la estatua de Colón, los nombres de mujeres para las que exigen justicia y otras que han hecho historia luchando por distintas causas, como las madres buscadoras. Hoy conversamos con la activista Araceli Osorio, cuya hija, lesbí Berlín Rivera Osorio, fue víctima de feminicidio dentro de la UNAM en el 2017. Ella nos habló del significado que tiene este espacio desde el que partió la protesta de esta tarde y también de las preocupaciones pendientes que considera que tiene el nuevo gobierno federal para garantizar que las mujeres y las niñas vivamos en espacios sin violencia. Por ejemplo, destacó que no basta con sancionar a quienes cometen agresiones, sino la importancia de trabajar desde la prevención. Vamos a escuchar qué es lo que nos dijo en entrevista. Pues en nuestro país hace tiempo que hemos luchado a las mujeres, porque ha sido la lucha de las mujeres la que ha garantizado que se respeten los convenios internacionales que hacen alusión y que hablan y que obligan al Estado mexicano a combatir la violencia de género contra las mujeres y los cuerpos feminizados. Para nosotras ha sido importante ir sumando las luchas y uno de los espacios que es emblemático para la suma de estas luchas es la glorieta, la glorieta de las mujeres que luchamos. La glorieta este 25 de septiembre cumplió dos años, dos años en que tomamos la glorieta, dos años en que empezamos a habitar la glorieta desde diferentes luchas, desde diferentes espacios de participación para crear este espacio de articulación amplio. La glorieta de las mujeres que luchamos ha sido un espacio sumamente importante para sumar nuestras luchas, nuestras rabias, pero también nuestra esperanza de un mundo mejor y decirle a las instituciones y a estas personas funcionarias y funcionarios que la lucha es por erradicar la violencia. No basta con medidas de protección, de prevención, no basta con sancionar cuando ya ocurrieron los feminicidios, cuando ya ocurrieron las violaciones, cuando ya ocurrieron las desapariciones. Es necesario verdaderamente abonar a la prevención y sobre todo mandar el mensaje claro y fuerte de que no se va a permitir ninguna de estas conductas que violenten las vidas, los cuerpos de las mujeres, las niñas, que si bien nosotras salimos a las calles, lo vamos a seguir haciendo porque no, porque no llegamos todas, porque nosotras tenemos esa obligación moral, pero sobre todo contamos con la calidad moral y la dignidad para salir a las calles y decir ni una asesinada más, ni una desaparecida más, vivas, libres y sin miedo, así nos queremos. No llegamos todas, es una de las declaraciones que da la mamá de Leslie, esa madre y activista que se convirtió a partir del feminicidio de su hija allá en la UNAM. Bien, pues justamente esta mañana en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo la secretaria de Mujeres, Itlali Hernández, ella anunció una lista de 10 compromisos tanto por las mujeres, pero también para las niñas de México para erradicar la violencia de raíz. Uno, coordinación permanente entre federación, estados y también municipios. Dos, capacitación para servidores públicos con perspectiva de género, desde fiscalías y demás. Tres, garantizar que las mujeres en situación de violencia reciban atención adecuada. Cuatro, acompañar con presupuesto estatal el esfuerzo de la federación en materia de atención a la violencia hacia las mujeres, es decir, no solo a nivel federal, también dinero, recursos para los estados. Cinco, realizar de manera permanente campañas y estrategias de comunicación. Hoy, por ejemplo, vi en el Metrobús aquí en la Ciudad de México, ya relanzaron estas campañas de si eres víctima de violencia, marca a tal número. Seis, cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres en cualquier ámbito. Siete, llevar a cabo acciones integrales para que las mujeres, pero también las niñas, vivan una vida libre de violencia. Ocho, fortalecer los modelos de prevención de la violencia feminicida en cada entidad. Nueve, prevenir la violencia desde espacios educativos. Y diez, creación de fiscalías especializadas y abogadas de las mujeres. Este cobra relevancia, Mon, aunque esté en el número diez, porque algunos de los testimonios de este día señalaban los pocos resultados de las fiscalías, incluso especializadas. Es el caso, por ejemplo, de Morelos. Bien, a este decálogo se suma que desde el pasado quince de noviembre, recuerden que la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para las mujeres. Desde ese día, en el Diario Oficial de la Federación, se publicaron cambios a la Constitución que establecen que las personas tienen derecho a vivir libres de violencias, violencias con S, económica, física, psicológica, en cualquiera de sus variantes, precisamente, y que los nombramientos en la Administración Pública se darán con paridad de género, por ejemplo, lo que decíamos de los jueces, magistrados y ministros, que se va a establecer paridad de género, que las instituciones de seguridad actuarán con una perspectiva de género para no revictimizar y que se erradicará la brecha salarial de género. Este también es otra violencia, violencia económica. Bien, les decíamos que algunas de las participantes de las protestantes este día en la Ciudad de México, pues, observaban sobre los pocos resultados de las fiscalías, pero también, por ejemplo, Viridiana, quien protestó esta tarde en la Ciudad de México, acompañada de su hija, dijo que tiene la esperanza de que estos compromisos dados a conocer el día de hoy por la presidenta Claudia Sheinbaum y también lo decretado ya en el Diario Oficial de la Federación, pues, verdaderamente contribuyan para erradicar la violencia contra las mujeres. Vamos a escucharlo. Es mi hija y vengo porque, de hecho, ella me lo ha estado pidiendo. Esta es nuestra segunda marcha y es una niña que siempre ha querido como libertad de expresión, no tanto, no solo para ella, sino para todas las mujeres mexicanas y las del mundo. Pues, ojalá, ojalá esto realmente se haga un hecho. Digo, es una lucha que tenemos años, ¿no?, luchando contra todo esto, pero esperemos que reduzca, que desaparezca, todo eso, por todo tipo de violencia, porque no nada más existe el maltrato físico, hay más que muchas mujeres de casa no la conocen. Bien, Mon, también tuviste la oportunidad de platicar con dos amigas, amigas de Yaira Alondra Nieto, ella fue víctima de feminicidio en el Estado de México. La expareja de Yaira ya está vinculada a proceso por el delito justamente de feminicidio, pero ellas lamentan que a un año de este asesinato, la información de la carpeta de investigación es limitada por parte de la Fiscalía Local. Aislín, amiga de Yaira, habló de la importancia de escuchar a quienes como ellas protestan. Me llamo Aislín y vengo a buscar justicia para Yaira. Fue un feminicidio el año pasado. Le quitó la vida dormida. ¿Era tu amiga? Era mi amiga, era nuestra amiga, es nuestra amiga. Pues ya lleva un año y apenas van a liberar la carpeta, entonces todavía no sabemos bien en qué va a terminar o cuál va a ser la decisión. Esperemos que sea a nuestro favor o a favor de su familia para buscar la justicia de ella. Creo que todos en algún momento vamos a terminar en el cielo, pero no son las maneras. Espero en verdad que a nadie le pase y para las personas que critican este movimiento, sean conscientes que en cualquier momento pueden ser sus tías, sus hermanas, sus amigas o sus familiares. A la manifestación de este 25 de noviembre también acudió José Ángel Trejo. Él es padre de Melanie Fernanda y está exigiendo justicia por su feminicidio. Pide a la Fiscalía de Feminicidios de Morelos que busque una sentencia máxima de 70 años contra Ernesto, a quien está acusando de contratar a abogados muy renovados, con recursos ilícitos. Es lo que comenta José Ángel Trejo, padre de Melanie. También asegura que va a seguir protestando, exigiendo justicia, aunque su vida se vaya en eso, es lo que nos comenta hoy en entrevista. Vamos a escuchar a José Ángel Trejo. Pues te estamos exigiendo justicia para mi hija, que fue víctima. Me incidió el día 6 de agosto del 2022 en mi ciudad, como era. ¿A quién exige justicia? A las autoridades, a la Fiscalía de Feminicidios de Morelos, así como a los jueces, ¿no? A la misma Fiscalía de Feminicidios de Morelos que nos han apoyado, pero siento que nos falta más apoyo, ¿no? Ya está capturado, pero no lo han sentenciado desde hace dos años. ¿A qué atribuye que aún no lo sentencie? Pues, no sé, este tipo, según la misma Fiscalía, se dedica a ser falamontes, secuestrador, roba coches, media droga. Entonces, creo que con el dinero que malamente juntó, pues ya está encargado de contratar abogados muy renombrados en Morelos. Es lo que se nos hace, que es por ahí la cosa, como que lo favorece mucho la autoridad, porque se nos hace injusto, él pues sigue viviendo, ¿no? Su papá lo puede ver, yo ya no puedo ver a mí. ¿Qué significa para usted este día? Pues representa hacer un poco visible el caso de Mijer, representa apoyar a todas las mujeres para que no tengan violencia de ningún tipo, que se libere México del país machista que es, y principalmente de los femenicidios. Ahí está otro testimonio de un papá, es decir, una víctima indirecta de feminicidio, y pues señalaba, de acuerdo con datos de la propia Fiscalía, que pues esta persona, esta persona tiene recursos provenientes de actividades ilícitas, como la tala ilegal, para contar con buenos abogados, entre comillas, buenos, precisamente para evitar la sentencia de 70 años, a pesar de que, pues le arrebató la vida a Melanie Fernanda, y también al papá le arrebató a su hija. Bien, por último vamos a compartirles, pues la historia de Clara, ella es una señora que iba, pues al inicio de uno de los bloques de contingentes, ella iba marchando a pesar de traer un bastón, ella traía un letrero, como muchas de las protestantes, donde se veía a dos sujetos, pues copartícipes del feminicidio de su hija, su hija se llamaba Mariela, ella era una médica cirujana que trabajaba en la jefatura de policía de investigación de la Ciudad de México, ella fue víctima de feminicidio el primero de abril de 2016, es decir, hace ocho años, bueno, platicamos con ella y nos dice que a la fecha van nueve servidores públicos que serán sancionados por omisiones, pero aún no hay una persona vinculada a proceso por este delito, ni siquiera tienen certeza de quién pudo haber sido, a pesar de que ya pasaron ocho años, desde abril de 2016. Por ello, Clara pide una reforma a las fiscalías para que puedan resolver los casos de manera eficaz con la investigación sustentada ante los jueces. Ojo, porque justamente cuando estuvo tan en boga el tema de la reforma judicial, una de las principales críticas era que también falta una reforma a las fiscalías, precisamente porque son la falta de investigación sustentada, lo que a veces provoca que se caigan las investigaciones ante los jueces, y por eso o liberan a las personas que están en prisión preventiva o de plano se caen los casos, no solo de corrupción, sino también de estos casos de feminicidio y distintas violencias contra las mujeres. Entonces es por eso que Clara, a nombre de varias víctimas, está pidiendo también una reforma a las fiscalías. Hoy una de las consignas fue, de hecho, los jueces y fiscalías también son responsables. ¿Cuántas madres más deben morir sin encontrar verdad y justicia? También preguntaban. Ahí vemos a esta mujer con la venda en los ojos, 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Basta de guardar silencio, cuéntamelo y hagamos eco. Justo uno de los compromisos del decálogo, es abrir las vías de comunicación para las víctimas y que hagan sus denuncias, aunque paradójicamente se necesite también eficacia en las fiscalías que escuchan estas denuncias. Ahí vemos el contingente de la Facultad de Políticas y Sociales, la UNAM, mis hermanas muertas viven en mí. México dice... Transfeminicida, México feminicida. Gracias, Mon. También Lesbivive, justamente, pues ella fue víctima de feminicidio dentro de las instalaciones de la UNAM. Tú platicaste con su mamá, quien, insisto, se volvió activista a partir de que asesinaron a su hija. Y que, ojo, porque también hay que recordar, Mon, que fue uno de los casos donde la fiscalía quiso revictimizar a Leslie asegurando que se había suicidado. Sí, 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 Dul. Y, bueno, sí, Araceli Osorio, pues tiene años también en el activismo desde que iba en el CCH, pero, pues sí, ya una... Es muy reconocida, ¿no?, en el activismo por los derechos de las mujeres a raíz de este feminicidio. Y sí, no nada más la fiscalía, y también la primera vez que vinculan a... Que ya cuando es detenido la expareja de Lesbivive, pues primero querían investigarlo por no impedir el suicidio de Lesbivive. Hubo ahí un enredo que hicieron con el término y ya después lograron reclasificarlo como feminicidio. Pero, bueno, es parte de lo que vemos todavía, ¿no?, en lo que están exigiendo, pues, estas mujeres que hoy marcharon desde la glorieta de las mujeres que luchan, Dulce. Y también otra noticia que no queremos dejar pasar, que es muy importante y que se da este día, este 25 de noviembre, tiene que ver con algo que se aprobó en el Estado de México. El Congreso local aprobó por mayoría de votos la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación mediante una reforma al Código Penal Estatal. Esto pese al voto en contra de los panistas. Así, el Estado de México se convierte en la entidad número 18 en no criminalizar a quienes recurren a este procedimiento médico, a quienes deciden interrumpir su embarazo después de la aprobación de Chiapas y Zacatecas la semana pasada. Además, el Estado de México, en la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Puebla, Jalisco, Zacatecas, pues se protege la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas, mientras que en Sinaloa el margen se extiende hasta las 13 semanas. Recuerden que desde el 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de castigar penalmente el ejercicio de este derecho que tienen las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, Dulce. Esta otra noticia, pues, además de las protestas que se registraron a lo largo del país, pero que, bueno, en esta ocasión les traemos testimonios de mujeres que protestaron acá en la Ciudad de México, pero que no solo son de acá, también decíamos Estado de México, Ciudad de México, Morelos. Y además de las marchas que también se registraron en otras entidades, sí llama la atención el caso de Pachuca Hidalgo, donde tuvieron que suspender esta protesta porque se coló un grupo que amenazó la seguridad y las colectivas decidieron suspenderlo. Gracias, gracias por sus comentarios a lo largo de esta sección con todo, precisamente por el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Pitcan dice, la justicia sigue siendo una mercancía y le da la razón a quien tiene recursos, como el caso que nos exponía el señor padre de Melanie Fernanda. Así sean mal habidos recursos mal habidos, de tal ilegal o secuestros, insisto, este caso. Necesitamos que esto cambie, es uno de los objetivos de la enmienda judicial, comenta Pitcan. Gracias, Gerardo Meléndez plantea fiscalías más jueces, igual a nada. También por acá, Iván Guevara, gracias. Se tiene que hacer algo más que marchas para cambiar tanta injusticia con los feminicidios. Francisco Escobedo nos dice, nos recuerda más bien, Mon Dulce, Enrique Peña Nieto nos decía que es cultura, pues no, no es cultura. Cada familia tiene que expulsar esta manera de pensar. Nosotros como padres tenemos que ver por la salud y bienestar cuando ves algo. Misma idea también María Romero plantea, tenemos que romper costumbres o viejas formas que dañan la salud mental y emocional. Desde casa también lo están reconociendo. Aquí también decían, no todo hay que dejárselo a el gobierno. También desde casa es lo que dicen en el chat. Gracias. Gracias. Gracias.